Bueno chicos, pues partida empezada, es que vamos a por todas, después de tantísimo tiempo, vamos a regresar a Blacos 3 Bueno chicos, pues como es típico, volvemos a Blacos 3 y voy a empezar con un arma de las primeritas que, bueno, que pude probar Porque, eh, como sabemos Ahí está, menos mal, menos mal que me la toque el compañero, porque si no hubiese muerto yo de que yo, yo de por mi mismo Que bueno, vamos a regresar Ahí Si te reconocía compañero, si te reconocía No es mal que me la ha venido, porque si no, estaría muertísimo Bueno, volvemos Que nos maten Volvemos Y ahí no te he pillado compañero, pues de milagro no, podemos decir Bueno, que deciros, antes de nada, deciros que se me ha olvidado, no, no se me ha olvidado, no se me ha olvidado pillar Tranquilos que es que aquí está aquí el carroñero, está aquí el carroñero, está aquí el carroñero locos Bueno, lo que está diciendo es que ya básicamente tenemos el nuevo Galufiti en... Cerquita, cerquísima Mira como mate Estuñado Uy, me llegó a Teresa Me llegó a Teresa y me hubiese dolido bastante si hubiese sido el enemigo Pero bueno, en todo caso, como no ha sido... ¿Y esto qué pasa? ¿Que te pisas que aquí quieres un jefe o qué? Ah, que estabas apagadito Que estabas en el suelo aposta Me cago en La que me ha olvidado el pavo este Pero bueno, tranquilos que yo pronto lo que me... Lo que me lían lo vuelvo a apañar Como vea, tienes uno por aquí Fresquísimo Vale, perfecto, ahí está Perfectísimo, loco Bueno, lo que está diciendo es que Galufiti lo tenemos ya a la vuelta de la esquina El... el... El día de la revelación mundial de Galufiti Del nuevo Galuf... bueno, del nuevo Galufiti Y bueno, ¿qué estoy esperando de este año? Pues bueno, la verdad es que ya sabéis que yo veo pies en el suelo Pocas veces lo he tocado Y se ha sido... son tres ocasiones con Code 4 Y Blackboard 2 y alguno más de esto Pero lo que es la esencia de Galufiti Como han dicho que van a ir No la he probado Así que me gustaría muchísimo La verdad es que probarla, ¿no? Porque yo he jugado a Code 4 Pero remasterizado Y ya no es Code 4 puro tal cual Bueno, que si siempre tienen algunos pequeños rocecillos Que... bueno, pues eso Quiero probar el Galufiti original De la que me he liberado De la que me... ¡No, no! Digo, me he quitado la guadaña Y me hubiese cabreado muchísimo, la verdad Sé que tengo uno detrás, pero bueno Como yo quiero... Ahí está Arreglarmelas un poquito con mi guadaña de color oro ¿Puedo haber cogido otro color? Lo sé Pero bueno, se me ha olvidado Y he pillado el primero que tenía Bueno, simplemente Ni le he pillado Simplemente El que tenía puesto ya Que bueno Damos media vuelta Me ha asustado Perfecto, un perveroso Aliado Compañero, que era mío Que era mío, compañero No me lo quites Bueno, tiene unos dos arriba, ¿no? Se va a cargar el compañero Pues nada Vuelta para atrás Creo que el compañero de que estaba por ahí Este no iba a salir No me jodas que estéis ya Otra vez Con esto No me digas que estéis otra vez con esto Por favor No me lo digáis No me digáis que volvéis Con esto ¡Hala! ¡Hala! ¡No me jodas! La que me acaba de liar el pavo Ese pavo se va a liar Se va a tirar 13, 14 13, 14 13, 4 13, 4 leches 13, 14 Iba a decir todo el rato A ver, hay un pavo ahí Y el de ahí tiene que morir por mi compañero Pero ya ve que mi compañero No está Por la labor de matarle Uf, con la P-06 Uy, con la P-06 No me seas así de guarro Que me cabreo Vale, se supone que hay otro por aquí Hay otro por aquí Ahí está Se la lío, se la lío No se la lío No se la lío No se la lío Siempre hay que saber cuando rendirse Ahí está Que viene Que viene Se la lío Pues bueno Como está diciendo Es eso simplemente Pues que Oye, la revelación mundial de Call of Duty Yo siempre la deseo Desde que me uní a Call of Duty Ya sabéis que Para mí Es lo más sagrado que existe Uf Cómo me hubiese jodido eso Compañero Cómo me hubiese jodido eso Uf Más me ha jodido eso Más me ha jodido eso Niño Pero bueno Es que simplemente eso Es decir que La revelación del Call of Duty Ya está Y bueno Yo para volver A Blacos 3 Pues quería volver Tranquilito Tampoco Penséis que me voy a hacer Una partícula así De las primeras Porque de las primeras Es más Esta es la primera Sin mentiros Esta es la primera Estoy deseando Uf ¿Qué me dices? O sea Pensaba que había muerto Lo otro No me digas Eso No Hició a miras de cabeza Hició a miras de cabeza Eso no es justo Vale Si están A ver Compañeros Ahí está Ahí está Ahí está Gracias Dame otro por favor Compañeros Matadme por allí Gente Que quiero por aquí Gentecilla O sea Y esas cabezas Que me están haciendo últimamente ¿Qué me está pasando? Tío 19 23 2 Que va Un nivel 36 Tío Que me está matiendo Una paliza padre Un nivel 36 Que mierda Me ha ido muy mal Me ha ido muy mal Esa flash Pero bueno Da igual Como siempre Puedes tirar otra A ver Compañeros Sal Joder Dejo de apuntar Y sale Me hago un sustampa Esta tiene que haber entrado De sobre a ti Esto es increíble Me está haciendo la partida Un nivel 36 Esto es increíble Pues nada Ahí la última La última Dámela 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 Y me la ha quitado Pues bueno chicos Esto ha sido la partida De Calodity Es que ya puedo hacer nada O sea Me está metiendo La paliza padre Y me está metiendo Bueno chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Some Saiyajita Dámela Chaos La Dámela Cómo